Pero bueno, vámonos de lleno, hoy es 25 de enero del 2021, no tenemos un programa por cambio de horarios que tuvo por ahí un ponente, así que a la 1 voy a poder continuar, así que vamos a irnos tranquilos, yo creo que como eso de la 1 y 5 quizás haga un pequeño corte y vamos a volver a retomar en donde estemos como tal, ¿sale? Bien, nuevamente saludos a todos, 25 de enero del 2021, les saludo a su servidor Miguel Chamblati, un gustazo saludarlos a través del aula virtual actualizandome.com y pues bueno, iniciamos la semana con excelentes temas como el que tuvimos con nuestro compañero Luis Miguel Olvín y a las 10 de la mañana también empezaron ya nuestros compañeros José y Salvador con varios detalles alrededor de lo que es la barra de programación actual. Actualizándome, eventos que vamos a tener en la semana y por ahí también les adelanto, vienen otros eventos que se están ya agendando y ahorita de los que traigo en mente así de rápido que apenas ahorita en la mañana se definió, va sesión en vivo del diplomado en código fiscal de la federación para el sábado de 11 a 1 y media me parece, ya al rato se los estoy confirmando para los que estén en el diplomado en código para que se vayan agendando, los que no estén en el diplomado los invitamos a que accedan ya que acceden a todos los videos que ya hay en materia de código fiscal, más las sesiones en vivo que está considerando programar nuestro compañero Pablo y que creo que al parecer va a decidir que quede ya de manera fija los sábados, ya nada más estará variando por ahí los horarios como tal. Saludos nuevamente y pues bueno, vámonos, vámonos de lleno. Esta es la hora del Colegio Nacional de la Contería Pública, su servidor Miguel Chamlati, vamos a seguir platicando sobre las reglas misceláneas en materia del decreto de la frontera sur, ya estuvimos viendo, me parece que nos quedamos a la regla 1198 en la sesión anterior y vamos ahorita a irnos a transitorios, a unos transitorios de esta resolución miscelánea como primer anteproyecto, porque no se ha oficializado esa modificación a la resolución miscelánea como tal. Bien, vámonos de lleno, voy avanzando aquí con algunos puntos, patrocinador oficial de esta hora del Colegio Nacional de la Contería Pública, actualizándome.com desde luego, pueden contactar ahí a los diversos compañeros de atención, en los números que aparecen en pantalla, ya sea a través de Telegram, a través de WhatsApp, y también los invitan a sumarse al canal de Telegram, ahí lo tienen, ahí también nos van informando varios detalles. También se cuenta con el grupo de Facebook, un grupo abierto, donde se están difundiendo incluso la programación que se está dando aquí a través del aula virtual actualizándome.com. Me gustaría saber de los que estamos aquí en este momento, si tenemos algunos compañeros invitados nuevos que apenas están empezando a conocer todo lo que estamos haciendo aquí en la barra actualizándome, así que también para que vayan saludando, los vayamos conociendo y pues vayan poniéndose aquí al tiro de toda la programación que estamos compartiendo. También tenemos el programa Desmas para la descarga de los XML y sobre todo usen el servicio Web Service. Ya por ahí, en lo que fue el fin de semana, algunos reportando fallas en la descarga y reiteramos, generalmente la mayoría de los errores no son por los software de descarga masivas, y esto me refiero a todos los que puedan existir en el mercado. Generalmente los errores son por fallas e intermitencias en el portal del SAR, ¿sale? Más detalles ahí en desmas.cfditools como tal. Pues bueno, señores, vámonos con las reglas misceláneas en materia de estos decretos para la frontera norte y sur. Recordando que estos decretos se están ampliando para la frontera norte hasta el 2024, y para la frontera sur apenas en este mes, siendo el primero de enero del 2021 que entró en vigor este decreto de estímulos para la frontera sur como tal, prácticamente referido a todo lo que es la frontera con Guatemala. Estamos hablando de las famosas tasas del 8% de IVA y la reducción de una tercera parte del ICR como tal. Bien, voy a compartir escritorio en este momento, permítanme, vamos a compartir, vámonos a las reglas misceláneas, a ver, vámonos por acá, botoncito compartir, vamos a compartir, a ver, aquí está, a ver si es este, me parece que sí, no, 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 no es este, este es el evento anterior en CTI, no fue ahí, ok, vámonos, vámonos de nuevo, vamos a compartir de nuevo, a ver, cierro esta, vamos a darle compartir y vámonos a dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita, a ver, me parece que, me parece que es este, a ver, no, no, tampoco, ah, caray, lo cerré, a ver, déjeme, reviso, sí, parece que cerré, parece que cerré esa, esa publicación, ah, ok, aquí está, la primera, ya la vi, la encontré, bien, vámonos, corto de nuevo y vamos a hacer nuevamente compartir escritorio y vámonos, aquí está, primera, ahí está, primera versión de la modificación, de la primera, de la resolución miscelánea 2021, ok, bien, recordemos que la resolución miscelánea original fue publicada el 29 de diciembre del 2020 y esta primera modificación ante proyecto como tal se está publicando el 11 de enero, no está publicada de manera oficial, me confirman por favor que si estamos ya viendo en pantalla los transitorios, ahí los tenemos, que ya veíamos algo de esto en el final del programa anterior, pero bueno, ya lo vimos muy rápido y ya les dije que esto era con lo primero que iba yo a arrancar la sesión de hoy, esto que vamos a comentar, también ya lo vivimos en su mente en la frontera norte, pero bueno, ellos ya van avanzados, e incluso vamos a aprovechar a revisar el portal del SAT y por ahí si gusten echarme la mano en el portal del SAT busquemos preguntas frecuentes en esto de los decretos y ahorita también lo vamos a compartir aquí en pantalla con todos ustedes, e igual aquí tengo a la mano, veo que se volvió a cortar el compartir, déjenme, a ver, no sé, que algo esté fallando aquí en la conexión, se dejó de compartir, ok, ahí está, sí, ok, ok, ahí está, excelente, gracias Fernando, ahorita lo, ahorita lo platicamos también, excelente, porque por ahí creo que sí, sí resolvió algunas, algunas dudas que por ahí andaban en el aire y que ahorita vamos a rebotar, ¿sale? Bien, tenemos que en el transitorio segundo nos están marcando que el aviso para la frontera sur lo podrán presentar a más tardar por allá del 11 de febrero del 2021, originalmente pues estaba marcando el mes de enero como tal, pero bueno, ya lo están marcando para el mes de febrero, 11 de febrero, ya habrá que estar atentos y llegan a dar otra prórroga. En el tercero nos hablan que de acuerdo al artículo décimo del decreto de la región fronteriza sur, así como el 29 primer y penúltimo párrafos y 29 fracción novena del código, estamos hablando de comprobantes fiscales, ahí nos están diciendo que los contribuyentes beneficiarios de dicho decreto ubicados en dicha región podrán diferir la expedición de los FDIs aplicando el crédito derivado del estímulo en materia del IVA por el periodo comprendido del primero al 31 de enero del 2021, siempre que a más tardar el 17 de febrero se hayan emitido todos los FDIs por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada. Y ahí me detengo, ¿no? Antes de que saliera publicada estas reglas, los que ya hemos vivido lo que sucedió en la frontera norte fue lo que dijimos, a ver, tranquilos, ustedes ahorita no pueden aplicar lo del 8% de manera directa a la hora de timbrar los FDIs porque simple y sencillamente no están todavía autorizados, no hemos presentado el aviso, pero pueden empezar a manejar alguna prefactura, alguna nota de venta y decirle a los clientes que posteriormente se los van a emitir. Y bueno, si de repente se encuentran con clientes que le dicen, no, es que yo quiero mi factura, que la la la, que la la la. Bueno, ahorita vamos a comentarlo, pero por eso sale este tercero transitorio con el cual podemos tranquilizar al cliente y decirle, mira, tranquilo, aquí está un tercero transitorio que me permite expedirte el comprobante a más tardar, en todo caso, el 31 de enero como tal de ese periodo, a más tardar el 17 de febrero del 2021, que yo ya haya emitido todos los comprobantes con relación a ese periodo, en el entendido que, pues, ya fuiste autorizado, ¿no? Aunque sabemos que ya están hablando del 11 de febrero para presentar el aviso, entonces, pues, yo creo que también habría que señalar que esto tendría que ampliarse, ¿no? Sigue este, sigue este transitorio con lo siguiente, ¿no? Cuando los clientes se incumplan con la emisión del CFDI conforme la fecha antes señaladas, perderán el derecho de aplicar la presente facilidad considerándose omisos en el cumplimiento de obligación de expediencia CFDI, lo cual, pues, digo, siempre, siempre cuando veamos fechas fatales de, por parte de la autoridad, como que dando facilidades, en mi opinión, son meras aclaraciones que, que también se hacen con el afán de, de que no existan tantas asperezas entre cliente y proveedor, en donde se le explique, en este caso al cliente, mira cliente, hay un transitorio que me permite eso, te lo voy a emitir en su momento. Independientemente de eso, desde mi particular punto de vista, podríamos emitir el CFDI de manera posterior a estas fechas, ¿no? Pero, bueno, la autoridad tiene que tratar de ser un poquito, pues, limitativa en ese sentido, sin embargo, pues, está la espontaneidad, estamos dentro del ejercicio y todos, todas estas cuestiones que ya hemos hablado en otros, en otras charlas, ¿no? Los contenidos receptores de los CFDIs que hubieran realizado operaciones durante el periodo del primero al 30 de enero, con contenidos y servicios de CFDI que hayan aplicado el estímulo de IVA y la facilidad contenida de este artículo, podrán obtener los CFDIs cuya emisión se haya diferido a más tardar el 17 de febrero del 20 a 21. Vamos, es como si alguien me preguntaba ahorita, en este momento, oye, Miguel, hice una operación en agosto del 2020, ¿no? Pero no me han emitido el CFDI, ¿me lo pueden emitir ahorita? Pues, yo, mi opinión es que sí, voy a poder emitir un CFDI hoy de una operación de agosto y meramente, pues, alguna leyenda le pondré en la descripción correspondiente a una operación celebrada en agosto del 2020 y punto, ¿no? Ya los que me conocen saben que tengo una teoría en la cual he señalado que, tristemente, las disposiciones fiscales se han ido quedando obsoletas. Pues, estoy hablando de la ley de renta, se ha quedado obsoleta con relación a los componentes fiscales por internet, a los CFDIs como tal, ¿vale? Entonces, este tercero transitorio para mí es tratar de conciliar, tratar de calmar a esos clientes que se ponen pesados de que, no, yo quiero mi CFDI, yo quiero mi CFDI, porque si no, la autoridad no me va a dejar deducirlo, no me va a dejar acreditar. Y, bueno, ya saben que, de repente, si hay algunos que se ponen bastante pesados y cuando les preguntan, cuando les preguntas, ¿y usted cuándo fue que tuvo una auditoría que sabe que se ponen así? No, 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 pero prefiere evitar que no se... Ok, entonces, no, realmente no tienen la experiencia práctica de esto, ¿no? Bueno, vámonos con otro. El tercero creo que es clarísimo, ¿no? Vámonos con el cuarto. Nos vuelven a poner el décimo del decreto de la región fronteriza sur, el veintinueve primer párrafo, penúltimo párrafo, y ahora nos marcan el veintinueve a fracción séptima, incisos A y B, y fracción novena, penúltimo último párrafo del código, nos invocan el uno, uno a B, uno B, once, diecisiete y veintidós de la ley del IVA, ¿no? Nos invocan todos esos articulados como tal. Dice, los contribuyentes que a partir del primero de enero del veinte veintiuno y antes de la presentación del aviso para aplicar el estímulo en materia de IVA en dicha región hubieran emitido CFDI aplicando la tasa general del IVA, teniendo derecho a aplicar el estímulo del IVA, al haber presentado el referido aviso en tiempo y forma, dice, ¿podrán cancelar el citado CFDI en los términos de la dos siete uno treinta y ocho, o por encontrarse en el dos siete uno treinta y nueve, con excepción de la fracción octava, emitiendo un nuevo CFDI con la aplicación del ocho por ciento, en términos de la regla once nueve tres, a más tardar el 17 de febrero del veinte veintiuno, y siempre y cuando las cantidades correspondientes al diferencial con la tasa del dieciséis por ciento no hayan sido cubiertas por los consumidores, y no se trate de operaciones que hayan sido celebradas con el público en general de acuerdo con la regla dos siete uno veinticuatro, ok, bien, primera parte que hay que entender de esto, reitero, esto es como tipo flashback de lo que vivimos allá en la frontera norte en su momento, nos están diciendo, a ver, tú que emitiste un CFDI aplicando la tasa general del IVA y que gracias a que quedas ubicado y que vas a presentar el aviso o ya lo presentaste, bueno, vas a pedir emitir un nuevo CFDI aplicando la tasa del ocho por ciento, detalle, siempre y cuando las cantidades correspondientes al diferencial con la tasa del dieciséis no hayan sido cubiertos por los consumidores, bueno, estábamos con el tema del caso de un cliente que se pone pesado y dice, no, yo quiero mi factura, y bueno, tú le explicas, no, ok, te doy tu factura, pero me vas a pagar el dieciséis, ah, no, el error es tuyo, no tengo la culpa que tú no hayas presentado el aviso todavía, que el SAT no lo haya habilitado, yo nada más te voy a pagar el ocho por ciento, sí, si hay clientes así, déjenme decirles que si hay gente pesada, cuando hay gente pesada, ya nada más te queda así como, bueno, entonces, ¿qué quieres? No, pues yo te pago nada más el ocho por ciento y dame mi factura con el dieciséis, ¿no? Y tú dirías, no puedo, porque no te puede emitir una factura con una tasa del dieciséis, ¿no? No, pero ya después va a salir alguna regla como la frontera norte, que no sé, ok, bueno, entonces, ok, se la das con la tasa del dieciséis y te paga el ocho por ciento, caería aquí, ¿no? Ese sería el caso, o el otro caso, tú lo emitiste con tasa del dieciséis, pero no te ha pagado, entonces también caería aquí, porque significa que no has cobrado el diferencial, ¿vale? Sin embargo, si te encuentras un cliente pesado, dice, no, yo te voy a pagar el dieciséis de IVA y me das mi factura con el seis por ciento de IVA, punto, entonces no cae aquí.